Una semblanza legítima empezó a escribirse el 31 de marzo de 1949 en La Paz Cesar, día en el que nacería uno de los precursores de la música vallenata más importantes de todos los tiempos, día en el que se encendería una luz eterna y sublime. Llegó al mundo Jorge Antonio Oñate González, quien a partir de entonces se adentró por más de medio siglo en el corazón de cada colombiano, un precursor y juglar, contador de historias y remembranzas, el gran Gilguero de América. Su canto fue corjeo y protagonista de las historias de un pueblo, del amor y la vida. El maestro Jorge Oñate González pereció del mundo terrenal este 28 de febrero de 2021. Hoy, todo un país lo enaltece con entrañable tristeza y dolor. Su partida no apaga, sino que enciende una luz resplandeciente que permanecerá por siempre en nuestros corazones. En 2017, el cantautor Jorge Oñate fue galardonado con el mérito folclórico y cultural en los premios Julio Villazón Vaquero, organizados por la Cámara de Comercio de Valledupar. A continuación, la Cámara de Comercio, también en su identidad cultural con el folclor, mantiene espacios de participación permanentes para la difusión y circulación de nuestras diferentes manifestaciones folclóricas. Por esta razón, ha incluido en este espacio de reconocimiento y distinción mérito folclórico y cultural, cuyo protagonista en esta séptima versión es el jilguero de América, Jorge Oñate. Nacido en La Paz Cesar, Jorge abrazó como profesión la interpretación de la música vallenata, talento que le valió los títulos de jilguero de América y ruiseñor del Cesar. Su vida musical está plena de aciertos, triunfos y grandes logros como intérprete del vallenato tradicional. Un fuerte aplauso para el jilguero de América. Buenas noches, amigos y amigas presentes. Quiero dar las gracias al presidente ejecutivo y al miembro directivo de la Cámara de Comercio por todo era bien, darme esta distinción especial al mérito folclórico y cultural. No me resta también dar las gracias a Dios, que Él es el que dirige todas estas cosas. Y a todas las personas que conforman lo que expresé aquí, la presidencia de esta empresa, Cámara de Comercio y su Junta Directiva, gracias, muchas gracias. Cámara de Comercio 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 Francisco Cámara de Comercio 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 Cámara de Comercio